¡Ah! ¡Qué tiempos aquellos! Muy buenos tiempos. ¿Pero qué pasa? Es que estoy preocupado. En cualquier momento se puede aparecer la gente del ICE y llevarme a mí y a toda mi familia. Eso no tiene que pasar. Llamemos a Cook Immigration Partners. Ellos nos pueden asesorar. Nosotros sabemos cómo asesorarlos cuando tocan tu puerta y sabemos defenderte en el momento más difícil. Llámanos hoy para estar preparado. ¡Gracias! Porque cada vez que Dios se mueve de esa forma hay muchos resultados y eso es lo que nosotros queremos. ¿Cómo fue el recibimiento de la comunidad aquí en Athens? Lindo. La gente, los que hemos conocido son preciosos. Mucha gente latina de diferentes países. Pero importante hoy la gente acá, todos sedientos y hambrientos de la presencia de Dios. ¿Y qué podemos esperar de Juan Carlos Alvarado para los próximos años? Me imagino que hay planes a corto, largo y mediano plazo. Claro, estamos siempre produciendo música, componiendo música. Eso nunca lo dejamos de hacer. Pero más estamos enfocados en este tiempo a traer de vuelta los seminarios y congresos que creemos en una nueva generación que se prepara otra vez para todos los retos que tenemos en la música, en la alabanza, en la adoración. Y volver una vez más al corazón del Padre, que es siempre lo que la Biblia nos enseña. Juan 4.23 dice que Él le sigue buscando, Dios sigue buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa es nuestra tarea, volver a enseñar una vez más a través de la palabra principios que nos lleven a todos los que estamos en la música cristiana al corazón del Padre. De esta manera Juan Carlos Alvarado se despidió de Atlanta. El pueblo cristiano se gozó, fuimos testigos de eso. Vamos a reportarle en las próximas semanas más sobre esta visita de Juan Carlos Alvarado y otros nuevos eventos cristianos que se acercan a este estado. Reportando para Mundo Hispánico, soy Mario Guevara.